Muy bien señores, hola que tal los saluda Tucsativa Bueno pues bienvenidos a un video, el día de hoy Es un video diferente lo se Y el titulo dirás wow 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 沒有 no mentira Bueno pues el día de hoy quiero comunicarles De que se viene el concurso El reality show Que iba a ser en youtube Pero por debido A copyright lo trasladamos A twitch Señores Señores, Twitch tiene talento, Twitch tiene talento, es un proyecto que Coto y yo estamos haciendo en la cual ustedes son las estrellas, nada de YouTube, no esos pendejos no, ustedes son las estrellas, sabes hacer algo muy interesante, sabes cantar, sabes tocar piano, guitarra, imitar voces, jugar con tus huevos, hacer cosas raras, comer picante rap, lo que tú eres, no importa de qué habilidad tengas, Estás bienvenido a Twitch tiene talento, Twitch tiene talento la verdad, hicimos dos pruebas piloto y la verdad a la gente le encantó algo muy chistoso y muy bueno, la verdad este, no sé, a mi me encantó, me encantó la verdad, muy bueno, creo que un youtuber no se ha animado de repente a hacer esto, pero nosotros nos hemos animado a hacer esto y esta vez lo vamos a hacer de una manera formal, va a tener una fecha exacta para que lo vean en vivo Y también va a haber un premio huevón, va a haber un premio, un premio que todavía no estamos seguros, pero va a haber un premio, pero el premio va obviamente a salir del stream, o sea cuando yo meto publicidad en Twitch, obviamente a más dinero se recaude, más grande va a ser el premio, así que lo recomendable por favor es que se quiten el hablo cuando estemos en Twitch tiene talento Así que ya saben, están avisados, sabes tocar piano, sabes imitar, sabes este, no sé, hacer cualquier cosa, dibujar, o sabes rapear, sabes hacer beatbox, lo que tú seas no importa, sabes, lo que tú seas, no sé, algo que puedas hacer por rápido y eres muy bueno, eres tu gran chance de competir Bien, el Twitch tiene talento va a ser el día viernes, este viernes, voy a decir el número de fecha por si hay gente que ve el video puto El viernes 21 de marzo del 2014 va a ser el Twitch tiene talento, debí haber hecho el video más temprano pero estaba muy ocupado con mis labores acá Pero bueno, Twitch tiene talento el día viernes 21, perdón, 21, 24 dije que no, bueno, 21 del 2014 Así que eso va a ser en Twitch, la hora exacta no estoy seguro pero va a ser entre las 8 y las 10 horas de Salt Lake City, ¿ok? Va a ser entre las 8 y las 10 horas de Salt Lake City, no sé qué va a ser tu país, así que googlea, no seas flojo ¿Ok? Así que ya lo sabes, Twitch tiene talento, tu gran chance de ser conocido, tú eres la próxima estrella, tú tienes que ganar la plata, la fortuna Que las mujeres te sigan, huevón, va a haber premios, claro que va a haber premios, va a haber un premio especial, ¿no? El Duxapac, ahora va a ser mezclado con el Cotopac, entre ellos, viajes a España para que conozcas a Willyrex, a Vegeta Jueves con Alexby, le das una cachetada al Rubius, también otro premio más en la cual puede hacer un videoblog con Germán Garmendia Sí, ahí hay para que hagas un videoblog y te firme todo, también va a haber premios especiales, también no te preocupes Si eres niño rata y te gusta ver este streaming los lunes, va a haber una chance de que también te metas con los humildes el día lunes Y estés como invitado especial y ellos te adoren y te hagan un altar de diamante y tú eres encima de ellos cagándote de risa Y mirando a toda la gente pobre y humilde que está allá debajo de ti, ¿no? Así que son muchos premios, la verdad, muy interesantes Pero ya hablando en serio, va a haber un premio para ganador, sí, va a haber un premio, va a haber un premio No importa qué es lo que sepa hacer, pero estás invitado y la gente es la que va a decidir quién tiene talento y quién apesta La temática ahora va a cambiar, va a ser de tres votos, lo voy a explicar Un voto va a ser del Coto, otro voto va a ser mío Y el más importante, el tercero que va a ser de la gente que esté viendo el stream Obviamente ya saben, el uno pasa, el dos se va a la mierda Así que ya lo saben señores, Twitch tiene talento, se viene con todo Descansen, alisten la botana, la comidita, la bebida gaseosa, lo que sea, el pan con mantequilla Porque el día viernes, entre las 8 y las 10, se vendría Twitch tiene talento La hora exacta no se sabe un porqué, ya saben que Coto trabaja, todavía tiene que mantener a su familia y todo eso Y bueno, ya saben, como es, hay que respetar el horario Pero apenas él esté libre, ya haremos los videos avisándoles, ¿sabes qué? El viernes ya hay Twitch tiene talento Están invitados todos, no importa los que han perdido en la versión anterior, los pilotos pueden volver Pero bueno, ahí está, bienvenidos todos Twitch tiene talento, a reírse, a pasarla bien Gracias, y eso obviamente va a ser en mi canal de Twitch, ¿no? Así que les pedimos por favor que se quiten el applog, que sería al menos Bueno, a los nuevos que van a ver esto Porque dependiendo del applog, va a ser el premio Por ejemplo, si en 10 millones saqué 10 dólares, puta, le regalen los 10 dólares en lo que sea, weón Ok, así va a ser Bueno, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, va a ser como una temporada así De Twitch tiene talento, o sea, no se preocupen No va a ser cada rato, no va a ser una temporada nomás Pero muy buena y muy organizada De parte mía del Coto Así que me despido, fui Duxa Y a reírse y a esperar hasta el día viernes Por favor, deja tu me gusta para que más gente vea esto Y los espero Solo merece un video para que se preparen, nada más No se preocupen Se les quiere bastante gente Un abrazo y nos vemos la próxima ¿Cuál es tu talento? Demuéstralo Gánate uno de los Duxa Pack o los Coto Pack Ambos son muy buenos Por ahí me están diciendo que Me acaban de informar de que Willyrex va a donar una Xbox One con el juego Titanfall autografiado Sí Sí, ok, perfecto Ok, Titanfall de la Xbox One autografiado con la Xbox One autografiado por Willyrex Son los grandes premios que va a haber La mentira Así que despido, fui Duxa Va a haber un premio Va a haber un premio Un abrazo gente Y los esperamos el día viernes pues Twitch tiene talento Ya hay una fecha exacta Ahora falta la hora Bye ¿Cómo se apaga esta mierda? Acá Ya puedes, apágate Puta madre